buenos días hoy si son buenos buenos días desde el campo que hoy nos ha dado una tregua que fresquito estas bichas están aquí que también han bajado para abajo he tenido que subir a buscarla no las he llamado no las he llamado porque no no he querido que bajaran qué pasa macho tan para ir para ramas todos aquí en el bajo mirad solo que ha refrescado ya para que están los animales hasta nosotros estamos más contentos por los animales también lo que estaba diciendo que no ahí está la rabi porque el rabi chica en tabolece ayer no le vi y si las llamo van lo mismo van y se queda para aquí no le veo y es que hoy tampoco yo que sé un chotillo muy chiquitillo hay que hay que tenerle a ver si me la enseña la vaca a ver si me dice dónde está la vaca está muy tranquila está mamá yo supongo que estará para aquí acostados pero estamos siempre siempre descalentados por esto por estos bichillos es donde le tiene rabi donde está el animal y yo ya sabe dónde está con ahí zarzales aquí pensé yo que iba a estar con ella por eso no ha llamado allí vienen las otras vienen de país de careo lo mismo la deja para allá atrás para allí donde donde está el manantial aquel de la del tubo mirad la charca es que no para que prácticamente no baja a ver si la enseño no veis que está donde la marca de siempre no baja esa charca tiene un manantial ahí esperamos a mí me gusta más que beban del tubo de arriba donde sale maná y no y no andan ningún bicho bueno vamos a ver si si vemos para aquí a este bichillo voy a dar una vuelta a ver si le veo para aquí y si no pues estaré pendiente luego antes de irme a ver si la vaca después de comer bien a la de de mamá la vi donde mejor de este animal y yo los primeros días veis siempre digo cuando es pequeñino la madre no le deja se le lleva pero cuando él ya le vengo un poco más eso le deja a costar y se van a comer ella y te le dejan para aquí también le busco yo está esto aquí como para buscar una uva en un pago que bicha eres el bicho es en defensa de los animales así no pero yo pensaba que hoy aquí tenía cuatro ping y cuirri y perdigo ya esas perdigocha calcetines y esta estamos siempre con aquella que está manchada yo creo que es la de la moreneta y esta es la de la guinda o al revés ya no me acuerdo estas dos las esto ya van viniendo los chetinos también vale me ha ido gustando para aquí es que fresquito que marea no hay más y no hay de los días que llevamos de calor allí ya refrescó algo pero hoy está el día fresquito vamos hoy tengo que aplastar una zarza a las ovejas no sé cómo tendrá la del otro día el otro día aplasté muchas a este no lo voy a ver ya me puedo ya me puedo poner a dar vueltas aquí voy a bajar para ahí abajo pero vamos voy a bajar un poquillo para aquí pero vamos que para aquí no va a estar mientras viene aquello vamos melocotón la castellanera y la melocotón siempre están juntas habéis dado cuenta como parinos juntas en la cerca y todo están siempre son de la misma edad también son fueron chotas juntas las dos no siempre en maná se van quedando así que voy con la furgoneta vamos a echar de comer las vacas y las otras de la cerca y luego ya a ver si estoy pendiente cuando venga esta vaca ya sola para arriba pues le veo es que ayer no le vi por eso estoy un poquillo amo la vaca está muy tranquila y está más mano cuando una vaca le falta un choto la pasaba con la vaca misma está nerviosa buscándole como tenéis ya la encina le tenéis bien estercolado ya de esto pero veis donde se echa aquí no hay impacto donde hay tierra ya les gusta echarse en tierra así seca porque aquí no hay no hay mucho menos parásito que entre la hierba y que bueno hierba ya tampoco hay garrapata y eso ya ahora lo que no ahora lo que hay son mosquitos por lo visto yo estoy mirándolas a todas a todas a todas yo no veo ninguna mala yo qué sé hombre malas van aflojando porque el verano que tenemos es pardo pero hay poca comida no están comiendo bueno que están comiendo paja pocos tacos que se la hecha mira cómo está ese chaparrete de bellota mirad la veis no sé si las veis no está regulares una encina nueva muy castiza ahí como mucha bellota si todas se renovaran y todas estuvieran con esa edad pues estaría estos robles mira qué bellota que tiene este roble pero tiene cuatro no no veis pero tiene cuatro no porque porque está muy viejo venga vamos a echar de comer luego os cuento para ir más cosas a ver si quieren venir y vámonos venga la guinda pasa ya de la chotina donde tiene la chotina pero qué bicha es esta la toco y me sacude esta la toco y me sacude rápido qué tía es Ves, tiene buen karate, ya está punteando, ya está cabeceando. A ver si me va a hacer un... Que enredad. Que tío eres, que tío eres. El Nacho tiene igual que la suya. Mira, a ver. Quieta, que... Que tranquilo, Ra. Que pachorra, tacha. Y se mueve. Ya venía que te lleve para allá atrás. Vamos, ponte en marcha. Ya venía que yo de para allá atrás. Así que venga, vamos al lío. Hombre, macharraco, estás aquí. Que tío eres, que tío. Vámonos, ponte en marcha. Ponte en marcha. Vámonos. ¡Uh! Estás, ya saben que estoy para aquí. Ya no hace falta ni que la espere. Es más, en vez de bajarme por el camino que hay por esa barrera para abajo, me voy a ir por la pista y ellas llegan allá abajo. Mientras yo coloco el trasto y cambio el pienso y eso, ellas están allí. Ya veréis, no hace falta que vaya por el camino. O eso digo yo, que las veo yo muy pocas. A ver si os me las pegáis. Estoy diciendo yo que os vayáis ahí y os quedáis aquí. ¡Venga, vámonos! ¡Uh! Estoy viendo para allá el helicóptero. Ya estamos con el helicóptero y la cesta. Allí va el helicóptero y la cesta. El azul ese del año pasado, el Camun ese, que os enseñé para ahí que un día estaba haciendo mani... porque era luego ya más adelante, ¿no? Y no había fuego ni nada un día que estaba para allí bajando y subiendo. La verdad es que anoche me decía Raquel que la olía a humo. Y la verdad es que cuando venía el aire olía a humo, pero yo no he visto fuego por ningún lado. No sé, no he escuchado nada. Tampoco veo casi que la tele. No me ha saltado nada ni el móvil ni nada. Bueno, pues vamos a lo nuestro. Ya si hay algo de fuego ya... Tendremos que aplastar las zarzas por si acaso viene para acá. ¡Uh! Las veo pocas ganas hoy de arrancar. Otro día ya están de mil. Bueno, pues... Vamos a tirar a ver qué pasa. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Sabéis lo que acabo de descubrir? Que el desconectador este que apretamos el otro día... Pues no sé exactamente cómo va. Supongo yo que del eje hasta aquí... En algún momento tiene que haber algún aislante para que no comunique esto con esto. Para cuando quitamos la rosca hasta de aquí que se desconecte, ¿no? Digamos, pues este tornillo que el otro día se había aflojado, algo se ha comunicado ahí. Algo se ha comunicado porque... Mira, le tengo quitado, le tengo abierto, le tengo separado y hay contacto. O sea que me he dado cuenta, digo, porque iba a dar contacto, digo, coño, si no ha apretado la torre. Y digo, pues sí, tiene corriente y... O sea que esto ya no hace nada. Pues exactamente no sé cómo va. Habrá que ponerse con el I más D ahí en marcha a ver cómo va eso y si se puede arreglar bien y si no compra otro. Pues este es antiguo, de este tipo no creo que le haya, habrá de otro tipo. Luego, luego antes de irme con esto, el terminar ahí al chasis del tractor y me llevo el cacharro este a ver si lo arreglo. Siempre estamos ya... Hay que ponerse en marcha con el I más D, siempre, todos los días, todos los días. Joder, macho. Ya estoy escuchando, ya estoy escuchando a las vacas. Y las otras no, y las otras no están ahí esperando. Así que vamos a... Voy a enganchar el tractor aquí a la escalera que ya tengo el saco ahí puesto y a funcionar. Aquellas pobres todas esperando al lado ya. Pero a mí no me gusta echarlas ahí. Luego las llevo, me voy allá arriba y ya cuando me ven que doy la vuelta ya se van para arriba. Se ha abierto el bebedero. Vamos, le tengo regulado y siempre prefiero dejarle escaso para que no se me escape agua. ¿Cómo come de tranquilo el tío? ¡Ey! 49. Qué guapa es. ¡Ey! Qué pelo tiene, ¿eh? ¡Qué buen lomo! Lo que me gusta chucharle. Lo que me gusta acariciarle al tío. Un bicho tan grande y que se deje acariciar así, ¿eh? Ahora hay que tener cuidado con él, ¿eh? Hay veces que por el ansia de comer, de nunca entallarte como contra los hechos. ¿Cómo se la va notando ya las estaciones? Todavía la queda mucho. No me acuerdo cuando estuvo con el toro esta. La que tuvo el prolaso el año pasado, la hija de la mocha, la mocheta. Tuve el prolaso. Luego le salió un acceso. No veía ahí que todavía le quedó un callo ahí. Le crió un acceso ahí. Lo tuvimos que sajar y limpiar eso. Madre mía la que tenía ahí preparada. Y luego, claro, tenía el choto porque no se le quitamos. Era un chotino chiquirino. Pero ya se la nota, ya se la nota. Se tardó mucho. Se ha retrasado. Bueno, se ha retrasado, pero es una vaca normal, ¿no? Es que yo prefiero que se retrasa y se recupere a que para que no esté ella preparada, ¿no? Ella hasta que no es tan óptima y no se encuentra bien el celo, ¿no? Por eso lo del mosquito no sabemos ahora las consecuencias de las pérdidas que te causas porque estoy escuchando para ahí que se mueren muchas vacas, que se mueren tal. Yo hablo con los veterinarios y yo no veo aquí que se mueran tantas vacas. Yo no tengo ahora mismo ninguna mala. O si hay alguna mala, es muy asintomática, que se está pasando porque yo la controlo. El otro día uno me decía mismo, esa vaca tiene mocos y tal, está picada el mosquito. Pues coño, se la melocotón. Si viene y come lo que la eche, pues no la va a poner nada tampoco. Pues sí, yo no creo yo que esté a atacar, ni mucho menos. Porque a mí me han dicho que se quedan atrás, que dejan de comer, que yo qué sé. Yo aquí están todas y las veo perfectamente. ¿Que algo van aflojando? Pues claro, con el verano que tenemos algo van aflojando, pero yo las vacas las veo vitales y las veo bien. El problema de esas vacas que están pasándolo tan mal, que ya no es la mortalidad, porque a lo mejor mortalidad dicen que un 2, un 3%, lo mismo es más, lo mismo eso. Tampoco, yo no sé, no tengo datos, no os puedo decir mucho lo que puede ser. Pero que el problema es que esa vaca que lo pase tan mal, abortará. Abortará porque ya la he visto yo para ahí con las pares colgando medio secas. Digo, uy, madre de esta, pobre, ya la ha abortado. Y claro, y aborta, como está quedando con el verano que tenemos. ¿Cuándo empiezan a comer hierba? ¿Cuándo se te cubre una vaca de esas? Madrecita, si se va a tirar dos años vacía la vaca, ¿no? Esos son top pérdidas que no lo calcula nadie. No se mueren, no se mueren. Porque una cosa es el gasto que tengas y otra cosa es lo que te acarrea luego detrás. Se queda una vaca chuchada, vacía, ahora hasta que se recupere, que esté ya esto para que salga en celo, para que esté con el toro. Ahora nueve meses de gestación y otros siete, ocho meses, si está la cosa buena, otros siete, ocho meses hasta que saque un choto con 200 kilos. Madrecita, si es que esto de las vacas es terrible. Por eso la oveja es más... La vaca siempre ha sido ganada de rico. La oveja se te queda mala. Enseguida, en cuanto que la echas cuatro, se recupera enseguida, sale en celo, pare, a los cinco meses y al mes y medio le quita el cordero. Ya está, es mucho más rápido, es más... Pero es que las vacas, madre mía. Las vacas cuando se te pasa una cosa de esas, yo qué sé. Bueno, yo creo que los tacos ya están dando muchas vueltas, ¿no? Vamos a empezar a echarle la paja. ¡Cacetín, tin! ¡Ay, patuco! ¿Cómo, cómo, 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 cómo tiras ahí por la vida? Qué buen pelo, ¿eh? Tampoco crece en lo que es la primavera. Tan gordina y tiene un buen pelo brillante. La madre no se la ve mucha leche de sobra, pero vamos, por una chotina sí, sí. Y la vaca aguanta porque la ha cogido con mucha reserva, ¿no? Esas chotinas van bien, porque luego ya cuando llueva el otoño... Mira este, mira, mira la de la guinda, mira la de la guinda. Qué, 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 qué bicha, ¿eh? Sí, igual que su madre. ¡Eh, no la pegue, no la pegue! Bueno, vamos a tirar y vamos a empezar a echar la paja. Qué bien se ha portado hoy el piloto automático este con la rueda nueva, oye. Yo creo que la rueda nueva la sienta bien. Esa rueda es que ya es de confianza. Se ha portado bien, digo, porque he empezado allí a la hangarilla de las otras. Le he dejado marchar solo y ha ido dando la vuelta. Yo no sé por qué tiene la carencia. Yo creo que es porque el terreno está como inquilinado para acá. Y se viene, se viene, se viene, se viene él y da la vuelta. Digo, ni que fuera alguien montado. Porque hay días que va y viene alguien conmigo y le dice, tira por ahí, ahora sí, venga, vaya quedando como la vuelta. Y digo, sí, yo creo que es mejor decirle, deja el tractor solo que él va por donde tiene que ir. Qué maravilla, oye. Cacetines, esta mañana no ha desayunado, no te da a tu madre desayunar como Dios manda. Estás ahí todas las mañanas ahí nada más que buscando, buscando. Pero no te canta para ir sin tu madre, has estado separada y ahora tienes mucha hambre, ¿no? Y tu madre está comiendo y no te deja. Pues ahí, castigada. Deja a tu madre que coma, que es importante que coma tu madre para que salga más leche. Mírala, la madre andando y ella ahí dando guerra. Pero qué, 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 qué. La paz da igual, tiene tiempo de comérsela porque va a sobrar con la que la ha echado. Pero, pero la... Los tacos no, los tacos hay que comérselos sí o sí porque eso se acaban. Para los tacos que le ha hecho a las pobres... Qué bonita es. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a... Voy a ir a ver el pozo, que desde que enganché el invento este no se lo... Sí, me parece que me asomé, me asomé dos días, dos, tres días después y había bajado. Pero luego me asomé y se ha mantenido, lo vigilé los primeros días. Luego ya no he vuelto ni a verle. Vamos a ir a ver cómo está. Y ya nos vamos para allá y soltamos la escalera y vamos a echar a comer a la otra. No se ha querido echar todo porque se me hacía mucho. Si la veo, muchas están aquí y mañana no han salido. Vamos a ver cómo está este pozo. ¿Cómo mantiene? ¿Cómo mantiene? Madre mía, estas zanzas me están cruzando aquí el paso. Voy a tener que traer el calabacillo y quitarla. Es que me gusta para que no se asomen para aquí los ganados que estén todo tapados. Está, está, está. Aguanta ahí, aguanta. Ahora está bajando porque le he tenido abierto ahí abajo. Pero aguanta el pozo, ¿eh? Este pozo yo creo que este año nos aguanta, ¿eh? A mí me ha dicho un amigo que es hijo de la dueña, ¿no? Es suyo, es dueño, ¿no? Pues si hay hija, pues al final, si hay hijo, pues era dueño, ¿no? Que eso le conoce toda la vida, ¿no? Que su abuelo, su abuelo siempre, siempre se bajaba del nivel del pilón, pero luego sacaban agua del pozo para dar de beber la vaca. También lo que decimos siempre es que había cuatro vacas, ¿no? Que antes no habría la vaca que ahora. Que bueno, pero que estas no beben de aquí. Estas pueden salir a la de esa bebé allí en Manantial del... La importante son aquellas otras que se quedan al otro lado. Esas para esas son las que tengo los depósitos porque allá abajo ya se ha acabado el agua en todos lados. Solo queda agua aquí. O sea que bueno, pero ya tenemos la ilusión de que vengan las aguas pronto, ¿no? Que a lo mejor va a ser que no, pero bueno. La ilusión no nos falta que ya se está pasando el verano, ¿no? Así que nada. Pero me han dicho que nunca se vaciaba. Digo yo, coño, como que mala suerte tengo. Para el poco tiempo, vamos, relativamente poco tiempo que llevo yo aquí, ya le he conocido seco. Solo le he conocido seco el año pasado, ¿eh? Otras veces ha bajado, pero no le he visto seco. Hasta el año pasado que le limpie y no salía nada, nada, nada. Se quedó seco completamente. Venga, vamos, que estoy aquí esperando para subir al trato. ¡Madre! ¿Os acordáis? Vengo de echarle a comer la otra vaca ya. La he echado allí a la gorriata y a todas estas. Y la vaca a la perdí aparte, como siempre. Ya lo enseñé el otro día, ¿cómo lo hago? Bueno, que el otro día os acordáis que pasamos por aquí y digo, madre, qué golpazo ha pegado este árbol. Pues ahora sí que ha dado el golpazo, pero el golpazo. Mirad. Madre, qué estruendo tiene que haber dado, ¿eh? Esto sería la otra noche que hizo tanto aire. Digo yo que sería la otra noche que hizo tanto aire. Ahora, aunque hay veces que se estallan los árboles sin hacer, con estos días de calor, se estallan los árboles sin hacer aire. Os lo digo yo. Madre, mira, no sé si lo veis bien, cómo ha quedado el tronco. Que he parado y se han bajado los hidráulicos y llevo el cabezón a la rastra. ¿Habéis visto cómo ha quedado el tronco? Es que estaba comidito por dentro. Bueno, si lo veía yo que ese tronco estaba lleno de coquera por todos lados. Digo, este es poco dura. Menos mal que no hay ningún animal. Siempre parece que se cae. Yo creo que los animales parece que tienen presentimiento cuando saben que los árboles se van a caer. Porque es muy difícil. Cuidado con los que se caen y nunca he tenido un percance. Nunca se ha caído. He escuchado siempre, a lo mejor en una tormenta, de romper una rama y atortar a un animal que estaba debajo. Eso sí, eso le pasa a mi padre una vez. Pero luego, por caerse así de pocho, yo creo que los animales sienten, dicen, madre, este árbol no está muy bueno. ¿No? Nunca he escuchado yo de que se caiga así una rama encima de un animal. En una tormenta sí, en un rayo ya, y una vez, no sé dónde, no es muy lejos, que habíamos dado a unas 30 o veas, no el rayo, sino la rama que había caído, no sé, no. Eso sí lo he escuchado. Me suena a mí de haberlo escuchado, no tengo certeza tampoco. Pero vosotros veáis lo que os decía el otro día, que al final, que al final nos quedamos sin estos arbolacos. Que van a caer todos. Mira, el acornoque que había allí también, un pedazo de acornoque allí, tremendo, también el año pasado cayó. Cayó, hizo lo mismo que este, cayó primero para este lado y luego ya para el otro, lo más gordo que quedaba para el otro. Menos mal que no hago yo, estuve yo estirando ahí un poco la alambrada y hizo, hacía, el tronco hace como puente y no tocó prácticamente la alambrada. Tuvimos más suerte que nada. Ni nos bajó la alambrada siquiera. Vamos escapando, vamos escapando. Pero es lo que yo os digo. Si, lo que os decía, ¿os acordáis el otro día que os hablaba? Digo, antes que no había, antes de que llegaran las maquinarias, que no había para recoger heno y tal y cual. Y que digo, ¿cómo mantendrían en este tiempo un año como este los animales? Pues muy fácil, porque el otro día estuve hablando de una persona y... Pues muy fácil, ahora mismo os lo voy a enseñar ahí abajo, verás. Voy a arrancar y voy a tirar para abajo. A ver, que me he cambiado de sitio y no sé ya ni lo que os estaba diciendo. ¿Qué veis los árboles estos? Pues estaba hablando de eso, de cómo se alimentaban las vacas en los años malos estos, cuando no teníamos ni heno, ni pan, ni teníamos nada porque no había maquinaria. Se secaba con unas hojas un poco, una mial. Y había que reservarlo para luego cuando venía el invierno malo. Pues mirad, ¿veis vosotros cómo está este roble de bellotillas verdes ya y de ramas? Este roble no tiene señal de haberle tocado nunca a nadie, ¿no? No tiene cicatriz, no tiene cicatriz y no te dejan tocarle. El que no se ha podado nunca, un roble de estos no te dejan tocarle. Pues vosotros mirad, si un tío se sube ahí con un sigurón, un sigurón aquí en mi pueblo es un hacha, no sé cómo lo llamáis, un hacha grande, un hacha grande no es el típico hacha este cuadrado, no. Tiene como media luna, ¿no? Es un sigurón, es que no sé. Bueno, los que sabéis del pueblo lo sabéis, los que no, un hacha grande. Pues tú te subes ahí al tronco y vas entresacando. No digo con una motosierra y pega cortes grandes al árbol, sino y entresacando. Entresacando. Pues nosotros, aunque sea ahora en el mes de agosto, que es el ganado cuando lo necesita porque no hay nada que comer en el campo, aquí no, porque esto no está aprovechado, ¿veis? Aquí se sacaron las ovejas cuando se secó lo poco que secamos. Metimos la oveja unos días para que lo aprovechara y la tengo como reserva ahí ahora para cuando vengan las ovejas aquí, que esa charca tiene agua. Vamos a venir aquí unos días con las ovejas, ¿no? Y si las tengo que echar luego mucho de comer, pues las he hecho mejor aquí que no hay en el monte. Porque cuando ya se acabe allí del monte, cuando acabe de patear la zarza. Pero bueno, ¿veis este árbol? Pues ahora un árbol de estos no te lo dejan tocar. No te lo dejan tocar. Uy, madre, si me subo yo ahora en este tiempo a entresacar un árbol de estos, aunque fuera con una motosierra chica y solo las ramas, ¿no? Pues nosotros sabéis el favor que le hace el árbol. Mirad lo que está haciendo ese árbol. Mirad. Ese árbol está tirando las ovas por defensa porque tiene más vegetación que raíces. Tiene pocas raíces porque está en un regato que no se seca nunca y este año al pasarlo mal ha tirado todas las ovas. Lo mismo hizo el año pasado. Y aquel otro igual, ¿no lo veis? Pues ese árbol, si le quitáis vegetación, le hacéis un favor. Porque no tiene que tirar las ojas a él. Y hacéis un favor a los animales porque comen. O así lo pienso yo, que tampoco soy ningún experto. Pero así lo pienso yo, que así lo hacían. Así lo hacían antes, ¿no? ¿No ves cómo aquel se ha caído? Pues allí. Pues ese árbol que se ha caído, tan malo, lo había allí en la otra cerca que he pedido permiso de poda y los pegaba unos veas y los dejaba cuatro raminas y cuatro allí a la cogolla. Y ahí están, que no se van a caer porque no los tira la rama para ningún lado. Y se van a tirar, vamos, que me voy yo y todavía se van a quedar ahí los árboles. Porque mira, este árbol tampoco tiene cicatriz de haberse cortado nunca. ¿Veis cómo está al lado del otro y el otro se está comiendo que este está seco? Este está comido, ¿no? Este le dura poco y se le ve que tiene poca salud, que está todo seco, ¿no? Por eso digo muchas veces que la naturaleza sola y más los antiguos sabían perfectamente lo que tenían que hacer con la naturaleza, ¿no? Y gestionarla con ella, ¿no? El año que venía bueno, pues los árboles no sufrían. Un año que viene bueno no sufrían los árboles y los animales tampoco lo necesitan porque se supone que si está cerca a lo menos tiene ocho hectáreas, ocho hectáreas y pico, aquí tres o cuatro vacas no tendrían más. Tres o cuatro vacas no tenían más que se tenían que pasar las vacas con lo que se gara con unas hoces para aquí, en los estos, con una guadaña para recogerlo en una mía de mucho un montón seco y así mantenía el ganado. Tampoco haría falta tanta carne como ahora, ¿no? La gente comía más legumbres y más historias que no carne, ¿no? Ahora son muchas hamburguesas las que se comen. Es que las cosas han cambiado mucho de como yo hablo, porque yo siempre estoy hablando, cuando digo antiguamente, yo tengo 50 y conozco las empacadoras desde pequeño, ¿no? Pero yo estoy hablando de mucho antes, ¿no? Antes de lo que he escuchado yo a mis mayores hablarlo, ¿no? ¿Sabes lo que decía? Al menos 80 años, 90 años, 100 años. Claro, que ya había cerca y ya había vacas y ya había vaqueros y ya había ganaderos, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero que es muy diferente ahora. Y supongo, antes, si tenía un hombrecillo aquí, esta finca, y cuatro vacas, era el rey del mambo y no tendrían ni toro, el toro tendría el que tuviera más y cuando salió una vacancelo la llevó al toro del otro para tener un toro para cuatro vacas. Claro, así las vacas no se movían nunca y las paredes muy chiquilinas y no se saltaban. Ahora dejan estas paredes y un alambre encima y como metan un pierrón de vacas aquí, cuando que eso, se salen. Y si no llega el toro, hay un ancelo al otro lado y se salta. Esto ya no es lo que era. Esto de los ganaderos ya no es lo que era. ¿Cómo está el regato, eh? Así que venga, me voy a ir. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a quitar el... Pero que... Os quiero que deis cuenta de eso, de cómo se secan los árboles. También os dije el otro día que no pasa nada porque se sequen porque vienen otros detrás. Otra cosa, otra cosa igual. Otra cosa igual. Hay sitios que están con mitos de patas, ¿no? De roble. Hay una zona ahí abajo, una cerca que tengo ahí abajo. Madre mía, digo, si aquí le cuesta trabajo. Pues tú en un año de estos tan malo te coges y vas haciendo una entresaca y vas tirando y vas... Pero claro, eso antes no... Cada uno lo hacía porque lo hacía bien. El año malo aprovechaba para dar de comer a los animales con eso. El año bueno no hacía falta. Pues lo tenías ahí reservado para un año malo y es igual que en el invierno un invierno de estos secos fríos malos que no comen las ovejas nada, que no la vaca tampoco comen nada. Oye, te subes y aprovechas para tirar ramo, ¿no? Tiras más ramo entre saca los árboles cuando hace frío los coloca y los aposta y los vas presos y va comiendo el ganado. Sin necesidad de gastar pienso ni nada artificial, ¿no? Mucho más naturalito, ¿no? Pero bueno, eso ya se ha acabado. Eso ya sabemos que se ha acabado porque ya no te dejan, ¿no? Tú tienes que pedir permiso para todo y la mitad de las cosas que tú quieras hacer a lo mejor no te las puedes hacer. No porque los agentes forestales, vamos a ver, que no porque los agentes forestales no digan... Eso no porque no ellos quieran. Pues a lo menos tú le convences y lo que tú dices está bien, pero la ley no... Ellos tienen unas normas y ellos en su trabajo hacen cumplir las normas, ¿no? Y ya está. Tampoco los agentes forestales... Hombre, los agentes forestales son muy buenos porque hay veces que necesitas... Tengo que pasar por aquí y me estás trovando esta rama. Tú la cortas. Ellos pasan por allí y has visto que la has cortado y no han pedido permiso. Tampoco te dicen nada, ¿no? Porque para eso... Si es que dicen... Ya no, ¿no? Normal, ¿no? Ellos... Verán la lógica para que lo vemos todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ellos están en un puesto de trabajo que tienen que cumplir las normas. También lo hay que tienen muy mala... Porque hay veces que muchas veces dicen... Tú si quieres saber quién es Juanillo dar un carguillo. Estás buscándote la vuelta todo el día nada más por hacerse superior, por hacerse notar, ¿no? También lo habrá. Yo qué sé. Hay detones en la viña del señor, como se suele decir, ¿no? Así que vamos a seguir con el rollo nuestro que vamos a... Voy a quitar el... Y si no, le voy a dejar puesto. Que hoy no me apetece mucho. Ya me deis más de... Ya lo hacemos otro día. El desconectador de tractor le quería quitar. Voy a soltar el cajón que tengo aquí y me voy a ir a laver las ovejas y las tiro para ir una zarta. Bueno, pues voy a cogerla... La comida de los perretes. Curro, me la llevo. Sí, porque voy a ir cerca. No tiene que ir allá arriba. Bueno, luego tendré que subir para allá arriba porque si no están ya para allá abajo lo mismo tengo que subir allá arriba. Curro, pues te toca correr. Es que no le gusta. Le abro caón, sube y sabe que le voy a dejar ahí y no le gusta. El pefe es venirse conmigo. Así que venga. Si le veo muy cansado, le tendré que subir y trazo. Y nada, ya hemos echado un ratillo para aquí. Un día tranquilo y bueno. Ahora nos ha dado una trebuilla al verano, ¿no? Pues mejor. El agua... Ayer subí agua a las ovejas. Tienen que tenerlo todo lleno porque ayer acabé tarde porque la estuve llenando todo. Le he hecho dos viajes. Lo rellené lo de arriba y lo de abajo. Así que agua no creo que haga falta. Así que nada, venga. Si es feliz, por lo menos intentarlo. Voy a seguir para aquí dando caña. Hoy voy a ir a tortar unas zarzas ahí en un sitio muy llanino que desde el otro día allí... Yo que sé, hoy que estoy solo. Y es que no... Ya será el vídeo muy largo, supongo. Y digo, no me voy a poner a grabar para allí ya porque además ya es tarde y me enredo mucho. Y así a ver si otro día viene... Tengo ayudante. Me parece que me gusta más el vídeo cuando me ve desde fuera que bueno, he montado cuando me montaba y más rollo, ¿no? Cuando me ve desde fuera el otro día estaba más entretenido. Después, claro, no puede venir todo día nadie... Todo día no puede venir alguien conmigo, ¿no? La gente tiene cosas que hacer. Así que nada, venga. Seis felices. Un abrazo. Un saludo, Emilio. ¿Sabes, Emilio, que el otro día estuvimos hablando de cómo se daba de comer las vacas con el chiburón? ¡Venga! ¡Hasta luego!